Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita tarde Espero que se estén pasando muy muy bien, que estén disfrutando su domingo Ya es domingo, ya vamos a empezar la semana Estamos a domingo 15 de agosto del 2021 Y hoy pues no hay domingo de segunda porque pues la verdad no, no, este, no No encontré muñecas Fui a la segunda de esta semana, fui a la segunda ayer y no encontré nada Y hoy iba a ir, pero resulta que mi carro se descompuso Este, lo bueno que no se me quedó a mitad del camino No se que le paso, pero fui a la casa de mi mamá a darle pan porque hice pan Y este, y enseñarle a hacer como, como se hace un rollo de calabaza Y ya ahorita que me venía, pues lo prendí, hizo como un ruido Y ya este, cuando le pisaba el gas, como que se oía más, como más fuerte Como más como, ah, forzado Y pues entonces me regresé y ahí lo dejé en la casa de mi mamá Y ya rato lo van a ir a traer para ver que tiene ese mentado carro Y este, tal vez ya necesito un carro nuevo Ya necesito otro carrito porque ese ya, ya está bien viejito conmigo Ya necesito este, cambiar también Pero anyway, este, no los quiero aburrir más con mi vida Y aquí están estas muñecas Porque les vamos, les voy a enseñar esta ropita que compré En esta tienda que se llama Big Lads Y este, esta tienda, la verdad, antes era una tienda muy buena Tenía muchas, como que otras tiendas que no vendían su producto Se lo mandaban a esta tienda Y esta tienda las ponían a muy buenos precios Encontrabas cosas de marca, juguetes de marca O sea, cosas muy muy buenas Y este, quién sabe qué pasó Ya, ya, ya no llegan tan cosas tan bonitas como antes Así que antes encontrabas Barbies ahí modelos O de colección Pero ya ahorita no encuentras nada bueno Incluso las fashionistas ahí te están costando como a 10 dólares, a 11 dólares Incluso unas made to move de hace años Te están costando casi a 20 dólares Entonces esta tienda en realidad ya no es lo que era antes Que supuestamente era una tienda de ofertas Ya, ya, ya no, ya está todo caro Pero anyway, compré este paquete de ropita en esa tienda Y como pueden ver son 5 mudas Y lo voy a abrir para que se lo pongamos a mis modelos que ahí tengo Son unas Barbies, son fashionistas Y Teresa y made to move Para que vean que ya tengo de todo Tengo mi Barbie, a esta fashionista que le cambié de cuerpo A mi Teresa, a esta Asha Creo que es el molde de Asha, creo Y a Barbie, Life in the Dreamhouse Así que lo voy a sacar del empaque y ahorita regreso Y antes de que se las ponga la ropita Les quiero enseñar cómo se ve antes de que se la ponga Y pues aquí está la primera muda La calidad no es la mejor calidad que digamos Incluso hasta las tiritas están bien gruesas, bien ásperas Y no tienen bastilla Pero más que nada, estas las compré para dárselas a mi sobrina Porque tengo Barbies que están desnudas Como ya les había mencionado, las he comprado en la segunda Y a veces nada más las compro por la ropa Entonces, pues la muñeca yo no la quiero Se la doy a mi sobrina Pero no se la quiero dar encuerada Así que pues compré esto Y también este, pues aprovechando Les enseñaba cómo es Y este, pues como les estaba mencionando No tienen bastilla Aquí en las mangas no tiene bastilla Ni tampoco en el cuello Y este pensé que eran dos mudas O dos piezas diferentes Pero es una, es todo cosido Viene una blusita Con los pantalones disque de mezclilla Que los pantalones sí tienen bastilla Que hay un estampado, una estrella Este vestido está muy bonito También El material, como les he dicho No es el mejor calidad Es un material muy chafita Pero pues es un dólar por vestido Casi 1.25 creo Sunny Day Y pues este vestido de lejos está bonito Igual no tiene bastilla Y me gustó mucho este Y ahora ya también, pues Viene todo imprimido Y viene este vestido Con esta chamarrita Metálica Una chamarrita Metálica Sin chiste Y Este vestido Que sí me gustó mucho Pero igual Es muy 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 sencillito Viene todo imprimido Y es una sola tela No son dos telas diferentes Que están usando Es Un pedazo de tela Y Mismo Y se estira Y esta es la parte de enfrente Y no tiene ni velcro O sea, este se va a deslizar Nada más así Este igual Este sí tiene velcro Y este otro Como traje de escuela O de arte Tampoco tiene la bastilla Pero sí tiene estas tiritas feas Y este también se estira mucho Pero no creo que No, no le va a entrar a la curvy Porque la verdad Se estira Pero al estirarse Como que se pierde la forma De la figura Así que ni se lo voy a poner A las curvy Pero aquí está Y de calzado Vienen también Cinco pares de zapatos Vienen unas zapatillas Que para la verdad Para hacer de Que no son originales Están muy buenas El material está muy muy duro Esta una Aquí está otra Son unas azulitas Con un moño también Y unos tenis Que estos sí Son para las chicas De pie plano Y también vienen Estas zapatillas Moraditas Que no sé Creer Creo que ni nada De estas zapatillas Va a combinar Con la ropa Pero pues Es lo que trae Había dos paquetes De ropa de estas Y este Los dos paquetes Traen el mismo tipo De zapatos Y el mismo color Y aquí está otro Así que Se los voy a poner A mis chicas Y ahorita Que las tenga listas Se las enseño Y amigos Ya estoy de regreso Con mis chicas Ya les puse La ropita Que la verdad No se les ve tan mal La ropita O sea Si te le quedas Ver, ver y ver Si te vas a dar cuenta Que es una ropita Muy chafa Pero en realidad Les quedo Siento que les quedo bien O sea Por un dólar Cada ropa Siento que está bonito Y pues obviamente Cada ropita Trae sus calzados Y me gustaron Casi todas Menos esta Porque no sé Ni qué ponerle Pero O qué zapatos Porque pues Siento que no combina O los pantalones Como que se le ven Muy extraños Pero aquí está La primera muda Aquí está Esta Los pantalones Es que le quedan Como muy flojos De acá Y como he dicho Es una pieza entera La blusa Y los pantalones Vienen pegados Todos Y tiene velcro Aquí Y pues no encontré Otros zapatos Más que ponerle Estas zapatillas Que aquí tengo Unas que son igualitas Estas son las de Barbie Las grises O metálicas Y este Estas son las Las rositas Son las imitaciones O el clon Pero si Están muy bonitas La verdad Están muy bien hechas Para hacer Para hacer imitación O clones Si están muy bonitas Pero pues aquí está Como se ve La muñeca Con su ropita Siento que le quedó Muy bien A esa chica La segunda Me gustó también mucho Porque se ve muy bonita Siento que Que le quedó Que combina muy bien Con esta Barbie Y pues aquí está Como se ve Esta Barbie Es de la segunda Esa muñeca Es de la segunda También Esta Barbie No sé que Barbie es Pero pues aquí está Y siento que le quedó Muy bien esta rupita A ella Como que los colores Le combinan muy bien Su maquillaje Sus labios Y la chamarrita Me gustó mucho No sé por qué Me recuerda A las Barbies De antes De los noventas Que a veces Traían su ropita así Y la verdad Esta si fue Creo que esta Es uno de mis favoritos Y a ella Le puse Estas zapatillas Moraditas Que también Están muy bien hechas Y como les comenté Este vestidito No tiene nada De velcro Se estira Ahí está El segundo Aquí está Una de mis teresas Y también Me gustó mucho Esta ropita Como se le ve Y igual Es una pieza junta Es la falda Y la blusa Junto Es un vestido Todo pegado Con los detalles Imprimidos Ahí está Y le puse Estas zapatillas Blancas Que están muy bonitas Son igual que las moradas Pero en blanco Y también No tiene velcro No tiene nada Nada más Se desliza Así Así que ahí está Y mi tercera Mi cuarta Más bien Aquí está Y esto también Es como un traje De escuela De arte Aquí está Me gusta ese detalle Imprimido ahí Igual no tiene No tiene nada De bastilla Pero pues está bonito Por un dólar Pues no se puede esperar Mucho Y la puse En esta chica También no sé No tiene velcro Nada más Se abre así O se desliza Y esta le puse Los zapatitos De pie plano Porque esta chica Tiene articulaciones Entonces puede usar Tacones O puede usar planos Y aquí está Siento que le quedó Muy bonita a ella Y el último vestidito Viene siendo este Que la verdad Está bonito Esta Barbie También la conseguí En la segunda Incluso es mi segunda Que tengo Porque tengo dos Igualitas Que conseguí en la segunda Teresa en la segunda Segunda Y segunda Esa la compré En la Walmart Y pues aquí está Este vestido Está muy bonito Me gustó mucho Como se le ve No se ve tan chafita Pero si está bonito O sea Mi sobrinita Va a estar contenta Cuando le regale Le regale sus muñecas Y a ella le puse Estas zapatillas Azules Aunque tiene un poquito De rebaba ahí Pero se lo podemos quitar Ahí está Y este vestido Si tiene velcro Por atrás Y aquí está Siento que está muy bonito La verdad Este vestido Si me gustó mucho O sea De lejitos No se ve Que es este Como si fuera Chafita Pero ya lo tientas Y luego Luego se siente La calidad O sea Se siente Muy plástico Y luego Esta parte Está Es muy Se estira Y pues Si está bonito Y pues Espero si les guste Mi sobrina Yo creo que si les va a gustar Y si les gustó Ustedes también Déjenme saber Me han gustado Todos Menos este Este como que Si no fue mi favorito La verdad No sé por qué Siento que no combinó nada Pero ya ahí Me gustaron todos 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 están muy bonitos Todos se me hicieron Muy bonitos Y pues otra vez Los conseguí En la tienda Big Lads A 6 dólares Por 5 mudas Y 5 pares de zapatos 4 tacones Y unos tenis Y pues siento Que si vale la pena Y ahorita Les voy a enseñar A mi niño Más que está durmiendo El muñeco 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 Y pues así amigos Con eso me despido Voy a empezar a hacer Mi comida Porque pues ya Empiezo a trabajar También tengo que Llamarle a alguien Que me venga 3 mañanas Para el trabajo Y a ver Cuando Cuando me dan Mi carro Y a ver Cuanto me sale Así que otra vez amigos Se cuida mucho Gracias por ver este video Gracias por comentar Y nos vemos En otra ocasión Si ya lo permite Así que se cuida mucho Y otra vez Gracias por darle like Y gracias por comentar Y les mando muchos saludos